Hola, soy Andrea, formo parte del equipo de Acción Climática y en concreto trabajo en el proyecto de Hostelería por el Clima. Lo que más me gusta de CODES es que cuando, aunque todos tenemos muchísimo trabajo, cuando alguien necesita ayuda, por parte del equipo siempre hay alguien que te echa una mano. Me parece importante lo que hacemos desde la iniciativa de Hostelería por el Clima porque el sector hostelero es un sector súper importante en España y les estamos ayudando con las medidas que proponemos en la web a que reduzcan sus emisiones. Yo también considerándome cliente de estos bares y restaurantes confío en que en un futuro nos empezaremos a fijar en que los establecimientos tengan un perfil climático y lleven a cabo acciones en sus establecimientos para luchar contra el cambio climático.